Muy bien, estamos en la escuela técnica número 3 de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, reviviendo ya lo que va a pasar con el desafío ECO. Y primero, bienvenidos a todos, gracias por recibirnos aquí en este gran edificio y hablar un poquito de lo que va a pasar con el desafío ECO dentro de muy poquito nada más. Bien, mi nombre es Joana, soy profesora de química en la escuela y acompaño a los chicos en este proyecto desde el año 2019. Este año la competencia va a ser el 4 y 5 de diciembre en el Autódromo de Buenos Aires. Y es un año muy particular porque estamos sumando a todas las especialidades de la escuela. La escuela técnica número 3 tiene técnico en automotor, que son los que hacen el auto. También tiene técnico en electrónica y en madera y el mueble. Y este año son las tres tecnicaturas que están trabajando en el auto. Está bueno aclarar que este año va a ser de Kiri el auto, que es un árbol muy particular, ya que consume más dióxido de carbono que un árbol normal, que otro árbol sería. Y que bueno, y que eso lo hace muy particular. Lo importante es que sea liviano, digamos. Esa es la función, digamos. Es liviano, pero es un auto ecológico. Entonces, por eso optamos por Kiri. Bueno, recuerdo en aquellos momentos, Gabriel seguramente has estado con el tema del auto de la caña, que también estuvo allí presente. Contanos un poco cómo se viene trabajando en el auto. Como decía Joana, una gran incorporación de esta madera que es liviana. Y sabemos que el peso en estos autos, así de emisión cero, es muy importante. Sí, sí, muy bien. Me acuerdo, sí, el auto que lo hicimos con usted. En esa época innovamos bastante. Recibimos un premio especial, una mención. Se va mejorando año a año la experiencia de correr, más la suma de docentes y colegas que van aportando distintas ideas. Se va mejorando el Kiri, una madera muy especial. Se eligió porque es muy liviano. Lleva su tiempo. Es un proceso muy largo, distinto a la fibra que utilizamos un año, a la caña, al Tetra Pak, pero siempre en la misma línea de materiales reciclados. Lo importante es meter las tres especialidades dentro del auto. Sí, sí, en este año también. Se le quiso, desde hace dos o tres años que se quería que Carpentería participara. Y bueno, este año, industrialización del mueble en la madera participó IFP. En cuanto a la organización de la categoría, sabemos que hace tiempo atrás no permitían que el auto sea quizás una evolución de autos anteriores. ¿Esto es lo mismo? ¿Se ha arrancado desde cero? ¿O en cuanto a los que vemos hoy con el tema de la economía y todo lo que ocurre en cuanto a lo económico, han permitido cierta flexibilización en ese tema? Ha sido un año muy especial después de una pandemia larga. Se está reutilizando un auto que el año 2019 anduvo muy bien, por fallas técnicas, se nos pinchó una rueda, se nos rompió un freno, nos chocaron. Nos salimos en buena exposición, pero decidimos, por lo económico, apuntar a mejorarlo a ese auto. Y se ha logrado, porque están dando mucho más rápido. Y gracias, bueno, a los oficiantes, si se pueden nombrar, Baggio, JBC, Imperial Corps, Rodamientos Octavio, Brussoni, la Municipalidad de Gualegos de Chú y Amet, pudimos llegar a juntar dinero que es bastante para la inscripción y, bueno, todo lo que es viaje, estadía y todo con los chicos. Siempre es importante el acompañamiento de la gente de la ciudad, obviamente. Totalmente. Sin ello no podríamos participar. Y eso es la realidad que tenemos. Ale, te molesta un segundito, me voy cruzando para hablar con Alejandro, con Alejandro Alcaraz. Alejandro, nosotros nos conocemos más de otro ambiente, del autódromo allí de aquí de Gualegos de Chú. Y hoy te toca estar encargado del chasis de esta máquina, digamos, y contanos un poco cómo la experiencia, cómo la estás viviendo y qué es lo que me podés llegar a contar del chasis del auto. No, realmente estoy contento porque soy el último maestro que por lo menos me aporto al chasis, que realmente me había gustado siempre. Hace este año empecé a trabajar acá y lo pasaba y lo miraba y no podía tocarlo. Y yo decía, hasta que pedí a los maestros si podía participar y poder hacerle algo al chasis, y que realmente, como ustedes me conocen, siempre trabajé en los fierros y pertenezco a los fierros. Me gusta mucho el automovilismo. Y realmente esto es un proyecto que realmente es muy lindo para los chicos y para los maestros y para el colegio también. Y yo quería aportar mi grano de arena que es en la parte del chasis y el rendimiento que sea óptimo para llegar lo más adelante posible y que el auto ande y funcione de la mejor manera. ¿Pudiste volcar algo de la experiencia de tantos años de automovilismo grande en este desafío Eco? Que es, si se quiere, algo que tiene que ser muy, muy finito, porque es un auto de muy baja potencia, de muy pocos kilos, para que tenga que ser todo redondito y sacarle el mayor provecho, ¿no? Sí, sí. Realmente trabajé mucho en el tren delantero. En el tren trasero se modificaron algunas cosas, pero mucho se trabajó en el tren delantero. Y bueno, que por lo menos ruede lo más livianito posible. Eso me interesó mucho y eso lo hemos logrado, ya lo hemos probado. Anda muy bien. Por lo menos hasta lo que yo he estado escuchando de los chicos de las otras carreras anteriores. Y bueno, pienso que está muy bien, que es lo que me interesa a mí. Bueno, contanos un poco el balance de esas pruebas, en qué se ha estado trabajando y cuál es el resultado final de cada día de prueba. Probamos en el autódromo el viernes pasado. Giro muy bien el auto. Realmente, como era la primera vez que yo iba a mirar, así que pregunté a los chicos anteriores que estaban corriendo y la velocidad y el tiempo fueron muy buenos, que es lo que me interesaba a mí, era el funcionamiento del auto. Que estaba girando en 48 kilómetros, 49, era una muy buena velocidad. Y el tiempo también, porque ya ellos habían probado y habían girado en 6 segundos y nosotros giramos en 421, así que me gustó mucho. Bueno, si te parece Ale, vamos a ir hablando con alguno de los chicos y si querés ir aprovechando, vamos a parar por aquí, a ver si nos pueden decir el nombre, qué función cumplen dentro del equipo y cómo están viviendo la experiencia de este desafío. Mi nombre es Emanuel Silva y yo soy uno de los mecánicos. Somos tres mecánicos y yo soy uno. Y nada, mi función es hacer que todo esté en orden, que todo esté bien ajustado y que mis compañeros también estén haciendo las cosas que tienen que hacer. Bueno, ¿cómo se viene trabajando en el auto? Está en pleno proceso y ya queda ahí nomás para la primera fecha. Una semana nos falta. Y ahora nos falta la carrocería y lo mecánico está todo, está casi todo hecho ya. ¿Conforme con las pruebas en el autodoro? Sí, 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 muy conforme porque nosotros también es nuestra primera vez que lo hacemos, lo íbamos a hacer en quinto, pero por pandemia no se pudo y muy bien, los gurises nos dijeron que andaban más rápido que el de ellos y todo, así que muy bien. ¿Se trazan algún tipo de objetivos para este desafío o solamente con el hecho de ir a participar ya es un gran avance? Nosotros dijimos que dentro de los 10 tenemos que estar. Muy bien. Dentro de los 10, dentro de los 5 tenemos que estar. Eso va a ser lo que vamos a buscar igual. Muy bien, así, a ver, vamos a ir hablando con ella, que ella es la piloto de esta máquina y de una escuela que es de afuera, del Colegio Nacional, ¿es así? Sí, sí. Bueno, mi nombre es Brisa Rojas y me dijeron si quería hacer esto y le dije que sí, de una. Bueno, tenés experiencia en karting, eso es importante y suma y me imagino que acorta un poco los caminos con respecto a este auto. Sí, sí, mucho. ¿Cómo te llevas con los chicos? No los conozco, pero bueno. O sea, sí, no sé, bien. No hablo igual. A vivir la experiencia, obviamente, de entrar en el desafío de ECO y de acompañar a los muchachos y a las chicas que están formando parte del proyecto. Sí, sí. Muy bien, seguimos con alguno de los chicos que quiera acompañarnos a hablar, a ver, bueno, con un viejo conocido, contanos un poco la experiencia y cómo está viviendo el desafío. Bueno, la verdad, muy buena experiencia porque es algo que podés compartir con tus compañeros, algo que te saca del aula, que está bueno, aprendés muchas cosas y con los profesores también, cosas de la competición que capaz no sabía, esto no tiene mucho que ver con un motor a combustión, pero en lo que sea la alineación, el chasis, todo eso tiene que ver. Y gracias a Alcaraz y otros profesores más, nos pueden ayudar y aprender en eso. Yo soy uno de los mecánicos también. Y bueno, vamos a estar viendo a ver cómo salimos. Y bueno, también tenés experiencia. En el karting has estado en mecánica, así que eso también ayuda bastante. Sí, eso también me ayuda. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos. Es una edición especial porque hay muchos pilotos, pilotos de karting, mecánicos, gente que está metida en el automovilismo. Así que sin dudas que se prepara el desafío eco de la técnica número 3 para un gran avance dentro de este año. Imagino que buscando el top 10, como dice el compañero. Y si podemos, vamos a ser el 1. Esperemos que lleguemos a, aunque sea que el auto se mantenga en movimiento, es lo que queremos lograr, porque la carrera se basa en eso, en que duren las baterías. Bueno, ya que tocaste el tema baterías, contanos un poco qué duración tiene más o menos después de las pruebas que realizar. Y la verdad, muy buena duración. Estuvimos, primero como dijo Alcará, hicimos muy buen tiempo, porque bajamos dos segundos, digo, dos minutos, perdón. Y la batería más o menos nosotros queremos que dure entre una hora y una hora y media. Y ayer estuvimos haciendo una prueba de mantener el vehículo girando una hora y pico y se mantuvo con las baterías bien cargadas y todo eso. La verdad, muy contento con el resultado. Un gran avance entonces. Un gran avance. Bueno, vamos a ir presentando a los chicos, si te parece, Ale. Vamos a empezar por aquí. Que nos digan nombre y qué función cumplen dentro del proyecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Nahuel y soy parte, o sea, del grupo. No estuve mucho trabajando en el auto, pero estuve en la sesión de ruedas, armando y centrando ruedas. Muy bien, seguimos por aquí. Buenas tardes, mi nombre es Borro Salvador y soy asistente también de mecánicos y estuve junto con Nahuel en lo que fue el centrado de ruedas y tuvimos más basado en el tema de ruedas. Muy bien, ¿algo por aquí? Buenas tardes, mi nombre es Luciano Benetti y estuve de asistente de mecánicos. Ayudé con el tema del chasis y bueno, nada, con el centrado de las ruedas también. Ótimo, te preguntamos de vuelta. Bueno, mi nombre es Agustín Fariña, yo estuve con la ayuda del chasis, de la aerodinámica, con la parte electrónica y bueno, también con el tema de las entradas del vehículo y esas cosas. Muy bien, ¿vamos para acá? Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego Rodríguez. No tuve en algo específico, pero de lo que iba saliendo lo iba ayudando. Muy bien. Hola, mi nombre es Valentina González y estuve en el diseño del auto y pintura. Muy bien. Hola, mi nombre es Elian Rodríguez, estuve en el tema de chasis, modificación y en el tema de alineación y diseño junto con ella. Buenas tardes, mi nombre es González Nahuel, yo soy jefe mecánico, mecánico acá, yo superviso más o menos lo que es el trabajo y estoy también ayudando con todo lo que es el tema de las ruedas, el chasis, las baterías, las cargas, las baterías, más o menos encargado un poco de todo. Te toca una tarea difícil, estar a cargo de todos los muchachos. Sí, bastante completa, por suerte, pero bueno. Yo soy Emanuel Silva y soy mecánico igual que Nahuel y también estoy haciendo el chasis, modificando, ayudando, al carás, con las baterías también, el motor, los movimientos del auto y todo eso. Buenas tardes, soy Elian Tarragona, yo estaba con los chicos, con las partes de las ruedas también, en centrar los rayos y eso. Muy bien, Agus, bueno, algo muy importante pasa en las redes sociales con respecto al auto, va a llevar el auto número 92 y la gente puede ayudar también. Sí, dando su voto, con un like, puede entrar a la página de Desafío Eco YPF, busca el número 92 como vos dijiste, que es el auto de nuestra escuela y dando solamente un like nos reayudan porque subimos, los tres primeros suben cinco posiciones en la alargada. Es el famoso Eco Fan. Eco Fan, por supuesto. Muy bien, allí pasaba Agustín diciéndonos que Eco Fan va a ser parte de esta categoría con el voto de la gente y así presentamos el día de hoy el desafío Eco de la Escuela Técnica Nº 3 de aquí de la ciudad de Buleguaychú y presentamos a todo el equipo que va a ser parte de este gran proyecto este año. Dentro de muy poquito nada más se larga la primer carrera de este gran desafío Eco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!